Buenas tardes. A la firma y usted pueda participar en este debate el sábado. No, yo no me corro de los debates y ahora me están invitando formalmente y con tiempo. Invita a la población de Changái para que pueda sintonizar este gran debate para este sábado 15 de septiembre a las 4 de la tarde. Invito a la población chancayana que este 15 de septiembre escuche todas las propuestas de los diferentes candidatos. ¿Cómo vienes trabajando con respecto a tu campaña? Venimos trabajando con la población. Hoy día hemos tenido una caminata en el mercado de Changái que los comerciantes nos han recibido muy contentos y le agradezco a todos los comerciantes. ¿Hasta la fecha cuántas bases vienes inaugurando? Hasta la fecha tengo 132 bases en todos los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, en el distrito de Changái también. ¿Sientes el cariño de la población? ¿Sientes que la población quiere a Aurelia Canchari que sea su próxima alcaldesa? Sí, siento el respaldo de la población porque cada vez que salimos se unen más personas, más personas y nos reciben con cariño toda la población. ¿Crees que tú estás preparada para gobernar el distrito de Changái? ¿Te sientes con esa función de asumir este cargo tan importante? Sí, estoy preparada para recibir la alcaldía de Changái. Me siento preparada y como he venido trabajando, voy a seguir trabajando por el desarrollo de Changái. ¿Qué opinas cuando Juan Álvarez Andrade, el alcalde, refiere que la única candidata que está preparada para gobernar es Elizabeth Díaz? ¿Cómo te sientes? Me siento bien porque todos estamos preparados para recibir la alcaldía de Changái. A nadie podemos decir que no están preparados. ¿Lo que sientes es que el alcalde tiene alguna indiferencia contigo al momento de decir esto? Porque solamente manifiesta que es Elizabeth Díaz. Bueno, esa es su idea de él y lo que él piensa, ¿no? Pero aquí lo que va a decidir es la población. ¿Qué esperas de electorado para estos comicios de octubre? Que cumplan con sus votos, que vayan y voten por la mejor opción, con las propuestas también.